El Espartán abrió fuego, dentro de lo que parecía como una onda de marea de horribles tentáculos, que se movían lejos por detrás, y después de eso se mantenía en movimiento. Estaba vulnerable, particularmente detrás de su espalda, pero la armadura lo ayudaría, especialmente desde que los monstruos tuvieron el gusto de saltarle a la gente. Lo que sucedió después no estaba claro, pero podrían hacer que los marines gritaran, y que los pusieran fuera de acción en un relativamente corto periodo de tiempo. La munición sería una preocupación, sabía que, luego de disparar violentamente, él mismo se esforzó para apuntar, intentando hacer estallar tantas de esas cosas como él podía. Vinieron hacia él en 2, 3, y 4, volaron en canudos pedacitos mientras que las balas los rasgaron apartándolos y parecían derretirse a lo lejos. El problema era que había centenares de los pequeños cabrones, tal vez miles, que hicieron difícil continuar su avance, mientras que lo inundaron hacia su dirección. Podía emplear algunas estrategias, pensar, eran las cosas las cuales el jefe podría hacer incluso para ayudar a los extraños y hacer una diferencia. Lo primero era ir corriendo, disparando por igual, retrocediendo la formación, forzándose para llegar de un extremo del cuarto al otro. Eran numerosos y determinados, pero particularmente brillantes. Lo segundo fue observar las áreas desbloqueadas, las concentraciones de las criaturas donde una grañada bien lanzada podría destruir centenares de todos ellos de una vez. Y el tercero fue cambiar de un arma a otra, entre el arma de asalto y la escopeta, de tal modo manteniendo un índice de fuego constante, solo se detuvo brevemente para recargar cuando había un periodo de calma momentáneo en la batalla. Estas estrategias llegaron a ser repentinamente aún más críticas, mientras que algo nuevo saltó de la oscuridad. Una masa de carne putrefacta y de miembros oscilantes azotaron en su cabeza. Durante los primeros momentos del ataque el jefe se preguntaba si un cadáver había caído de alguna forma sobre él, pero pronto aprendió la verdad, más de las criaturas horriblemente deformes aparecieron y se lanzaron ellas mismas hacia adelante. No solo corrían, pero saltaron muy alto en el aire, esperaban aplastarlo bajo su peso. Las criaturas eran aproximadamente humanoides, figuras jorobadas que parecían estar descompuestas parcialmente. Sus miembros parecían estar estirados al punto de romperse. Los racimos de tentáculos resaltaron de los agujeros andrajosos en la piel. Eran susceptibles a las balas, de cualquier forma, algo por lo cual el jefe estaba agradecido, aunque tomara a menudo 15 o 20 rondas, para deshacerse de uno de ellos para siempre. Extrañamente, aún los vivos parecían como muertos, reflexionando que el jefe maestro empezaba a creer que eran. Eso explicaría por qué algunos de los feos hijos de perra tenían una similar semejanza hacia los élites del Covenant, parecería que un élite habría sido asesinado, enterrado el cuerpo, y excavado dos semanas más tarde. Finalmente, después de que pareciera como una eternidad, dos de los élites resucitados se movieron hacia adentro a través de la escotilla, y donde puntualmente fueron puestos en el suelo. Lo que proveyó al jefe con una oportunidad para escapar. Había más de los monstruos de dos piernas a la derecha sobre su culo, aunque, a lo lejos con un revoltijo cayéndole, saltando enjambres de criaturas esféricas, y esto era necesario para fregar la porción entera de ellos con fuego automático antes de que lo pudiera soltar y deslizarse a través de una puerta. El Spartan se encontró a sí mismo en la galería superior de un cuarto grande, bien iluminado. Estaba abarrotado con las criaturas víperas deformes, pero ninguno parecía estar consciente de él. Él se intentó mantenerse de esa manera, inadvertido, y se deslizó silenciosamente a lo largo de la pared derecha hacia una escotilla. Un viaje corto llevó al jefe a un espacio similar, donde observó lo que parecía una batalla plena y que estaba en curso entre las tropas del Covenant y los nuevos hostiles. El Spartan consideró brevemente dedicarse a los blancos, allí no había ciertamente ninguna escasez de ellos. Él mantuvo su fuego en cambio continuo, y persistía detrás de un módulo de cargamento caído. Después de una batalla infernal, los combatientes se habían aniquilado el uno a otro, lo cual dejó libre su izquierda para cruzar el puente, que conducía al extremo al final del mismo, regresando a la parte posterior de la calzada, y la salida vía la puerta lateral. Otra de las criaturas jorobadas se dejó caer desde arriba y lo cerró de golpe en él. El Spartan se tambaleó hacia atrás inclinándose, y el monstruo se lanzó detrás sobre su hombro. Crujió en la pared y dejó un rastro gris verde moteado, un fluido viscoso mientras que escurría por el piso. El jefe maestro dio vuelta para continuar, cuando su sensor de movimiento parpadeó iluminando en rojo un contacto a la derecha detrás de él. El giro y fue sorprendido para ver el desplome de la criatura, muy dañado por luchar hacia los pies del jefe. Su brazo izquierdo colgó inútilmente y el hueso frágil resaltó de su carne pálida, gangrenosa. El brazo derecho de la cosa era todavía funcional, sin embargo. Una columna que torcía de la rotura de los tentáculos derechos de la muñeca y él pudo oír los huesos en el interior rompiéndose, cuando eran forzados aproximadamente a un lado en su mano derecha. El tentáculo golpeó hacia afuera, rajó como un azote y lanzó al jefe maestro al piso. Sus escudos estaban casi totalmente agotados de un solo golpe. Él rodó, se agachó y abrió fuego. Las rondas perforantes de blindaje de 7,62 milímetros cortaron casi al monstruo por la mitad. Él padeó al hostil caído, puso dos rondas de bala en su pecho. Esta vez, la maldita cosa debe permanecer muerta, él pensó. Él se movió más lejos a lo largo del vestíbulo. Se encontró dos cuerpos de marines muertos, probando que por lo menos alguien de la segunda escuadra había llegado lejos, que abrió la posibilidad de que más habían escapado también. El jefe maestro comprobó, descubrió que todavía usaban sus chapas de identificación, y las tomó. Él se arrastró a través de las anchas galerías y de los pasillos estrechos, pasó por la maquinaria humeante y se adentró en la oscuridad, como una tenebrosa bóveda. Su sensor de movimiento destelló una advertencia carmesí, él estaba en una central hostil. Otro de los hostiles bípedos deformes andaba vacilando, y él reconoció la forma de la cabeza de la criatura, el largo hocico angular de un elite y le hizo frente. Mantuvo su fuego donde la cabeza estaba localizada. El cráneo del alienígena fue cortado a un ángulo repugnante, como si los huesos de su cuello hubieran sido ablandados o licuados. La espalda de la criatura colgó flácidamente sin vida, como un miembro que necesitó amputación. Era como si algo hubiera reescrito al elite, formado de nuevo al revés. El Spartan sintió una desacostumbrada emoción un chingo de miedo. Una imagen de impotencia, de confusión de una amenaza que se asoma, incapaz, estrellos atravesaron su mente, se agregó una instantánea de su cuello sueño, a bordo del Pilar of Autun. De ninguna manera que me esté pasando esto a mí, él pensó. Imposible. La bestia se confundió, y se perdió de vista. Él tomó un profundo respiro, exhaló, después descargó una ráfaga desde su posición y cargó hacia el centro del cuarto. Él atacó a las bestias que andaban titubeando al lado y aplastó un puñado de las pequeñas criaturas esféricas bajo sus botas. Su escopeta resonó y la sangre verde espesa, salpicó el piso. Él alcanzó su objetivo una plataforma de alzamiento grande, idéntica a la que él se había transportado abajo en este maldito agujero del infierno. Él consiguió llegar al panel de activación, y esperó encontrar el botón ascendiente. Uno de los hostiles saltó muy alto en el aire y aterrizó al lado de él. El jefe dejó caer una rodilla, empujó el barril de la escopeta dentro del vientre de la criatura y disparó. Al final la bestia fue proyectada a su desenlace, y cayó de regreso dentro de un coágulo pequeño sobre las criaturas hostiles esféricas. Él fue hacia el fondo del panel de activación, y asestó en los controles. La plataforma del elevador cayó como una roca, cayendo abajo y tan rápidamente que sus oídos se hicieron estallar. ¿Dónde demonios estaba Cortana cuando la necesitas? Siempre diciéndole ve a través de esa puerta, cruza ese puente, o sube a esa pirámide. Molestándolo ocasionalmente, pero tranquilizándolo también. El sótano, si es eso lo que era, tenía todo el encanto de una cripta. Tomó un pasillo en otro espacio grande donde tuvo que luchar a su manera a través del piso, hacia una puerta, como túnel corredor más allá. Es cuando el espartán estuvo cara a cara con algo que él no había visto antes y nunca habría preferido ver otra vez uno de los combatientes, bestia bípeda, este un humano horriblemente mutado. Aunque la criatura estaba deformada, por lo que sea que lo había arrasado su cuerpo, el jefe lo reconoció no obstante. Era el cabo Manuel Mendoza, el soldado que el sargento Johnson gustaba gritarle, y uno de los marines que habían estado con Keyes cuando él desapareció en esta pesadilla. Aunque contraído por lo que le habían hecho a él, la cara del cabo todavía conservó un rastro de humanidad, y esto hizo que causara que al jefe maestro removiera su dedo del disparador de la escopeta, e intentó hacer contacto. Mendoza, venga, salgamos de este infierno. Sé que le hicieron algo pero los médicos pueden curarlo. Mencionó el jefe maestro. El marines reaccionó, ahora poseído por fuerza sobrehumana, atacó al jefe con tal fuerza que golpeó al suelo casi a los pies del jefe, y se accionó la alarma del traje. Mendoza o algo, la cosa que ha sido una vez Mendoza, agitó un tentáculo y se azotó hacia afuera otra vez. El espartán se tambaleó hacia atrás, tiró del disparador, y fue forzado posteriormente a tirar de él otra vez, mientras que el calibre 12 desgarró una tajada de carne la cual había sido parte de Mendoza. Los resultados eran espectaculares y repugnantes. Cuando el horrible cuerpo volvía en sí, el jefe vio que una de las pequeñas criaturas esféricas, había tomado un lugar dentro de la cavidad del pecho del soldado, y parecía haber ampliado sus tentáculos en otras partes de lo que había sido el cuerpo de Mendoza. Una tercera ráfaga de escopeta sirvió para destruirlo también. ¿Era así como estas cosas trabajaban? Las pequeñas cosas redondas infectaron a sus anfitriones, y transformaron a la víctima en una cierta clase de forma de combate. Él consideraba la posibilidad que esta era una cierta clase de nueva vio arma del comendante, y lo descartó. La primera de estas formas de combate que él había visto, habían sido de élites. Lo que sea que estas malditas cosas eran, es que eran letales hacia los humanos y coberan por igual. Rápidamente cargó cartuchos a su escopeta, después avanzó. El Spartans movió lo más rápido que pudo, hacia un camino de muerte. Entró a otro cuarto, trepó hacia arriba en una galería, disparó a una forma elite sobre sus botas, y se agachó para entrar a una puerta. El área al otro lado era más que un desafío. El jefe estuvo en la segunda planta, pero un ejército de los monstruos se apropiaron del piso de abajo, y aquí es donde él necesitaba ir. La altura concedió las ventajas. Algunas granadas bien situadas, seguidas por una rampa desde un pasillo, y 60 segundos de acción de alojamiento cercano eran lo suficiente para verlo atravesar. No obstante, era un tremendo alivio pasar a través de un espacio totalmente infestado, y dentro de un compartimiento donde se encontró un nuevo acontecimiento y tendría que arreglárselas. Además de apoyarse de sus propios ataques, las criaturas habían adquirido de los humanos y del Covenant las armas de sus víctimas, y consecuentemente estas formas de combate eran aún más peligrosas. Las formas del combate no eran los enemigos más inteligentes que él había encontrado, pero no eran autómatas superficiales, tampoco podrían operar máquinas y armas de fuego. Las balas silbaron desde las paredes de metal, fuego de plasma dispersándose a través del aire, y una granada detonada por el jefe maestro quien despejó el área, descubrió un lugar donde algunos marines habían permanecido en su última trinchera, encima, sobre un contenedor de cargamento. Se detuvo brevemente para rescatar sus chapas de identificación, buscó algo de munición, y siguió su camino. ¡Gracias! ¡Gracias!